qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz el creador del blog de zuzwan blog y hoy traemos un vídeo en el que bueno deberíamos utilizar la banda sonora de la lista de sigler pero no nos van a dejar los de youtube por derechos de autor noticia triste los 1,95 metros de kramnik se marchan se van a casa dejan el ajedrez clásico un día como hoy 30 de enero de 2019 kramnik nos abandona va a dejar de jugar ajedrez clásico y deja huérfano el canal un canal que ya sabéis que es amante del ajedrez posicional de jugadores como kramnik como capa blanca como karpov y como muchos otros vamos a echar mucho de menos a nuestro gran grandísimo kramnik quiero compartir con vosotros una anécdota personal y es que hace muchos años tuve la oportunidad de conocer a kramnik estuve compartiendo con él bastante tiempo de hecho recuerdo que jugamos un partido de fútbol de fútbol sala a mí me gustaba mucho jugar al fútbol sala jugamos contra otros grandes maestros kramnik era un tío muy afable que yo creo que nunca había jugado al fútbol en su vida era malísimo la verdad era bastante bastante peor que jugando al ajedrez lógicamente pero fue un tipo muy divertido que nos regaló a todos una experiencia increíble no bueno junto a esta anécdota y para despedirnos de su ajedrez en la cumbre un jugador que lo ha ganado todo que ha sido campeón del mundo pero que ya estaba muy desmotivado hemos preparado este vídeo con una pequeña recopilación de dos partidas que hemos rescatado del olvido para que nunca quede en el olvido este bueno este este gigantón no este gigantón tanto desde el punto de vista del tamaño como de su grandísimo juego por ello bueno te voy a dejar con estas dos partidas nos alegramos también mucho de haber sido los no sé si los únicos que tienen un curso que han elaborado un curso sobre cómo jugar como kramnik según sus planes lo tenéis en la academia lo podéis ver y sin más os dejo con estas dos partidas con este grandísimo concepto de un gigante un jugador enorme que nos dice adiós aunque creemos o esperamos que sea hasta pronto porque va a seguir jugando partidas de tipo blitz hasta siempre nuestro gran grandísimo kramnik en esta ocasión elegido una partida de vladimir kramnik jugada contra eugenio ibarev en el año 2003 en el torneo europeo will and see un torneo muy fuerte de grandes maestros y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo esta posición aunque es bastante conocida no sé si la conocería vosotros pero pero sí que vio bastante que hablar en su momento por la facilidad con la que vladimir kramnik gana una partida en la que se encontraba mejor pero que tampoco era tan sencillo desequilibrarla bueno está este diagrama que os muestro esta imagen viene de la de esta posición el blanco está amenazando el caballo el caballo se ha venido hace ocho se retira hace ocho porque está buscando la casilla de cinco es una casilla muy buena para el caballo vía e7 caballo de 5 digo que es una casilla muy buena porque es un puesto avanzado apoyado por los peones c6 y e6 y desde donde el caballo negro se encontrará en una posición predominante en el centro del tablero podrá tocar prácticamente todas las casillas entonces el blanco tiene que pensar cómo ponerse a esta idea antes de que el caballo negro sea superior al alquil al estar muy bien ubicado y buscar alguna forma de contrarrestar en esta esta maniobra por parte del negro si queréis podéis parar el vídeo en esta posición y pensáis cómo jugar y luego le dais al play vale la partida siguió con la jugada torre h3 una jugada finísima que busca directamente las debilidades de f7 y g7 el blanco porque se encuentra mejor en esta posición y porque tiene la iniciativa en primer lugar porque tiene una ventaja de espacio observad que los peones c5 e5 y h5 han alcanzado ya la quinta fila y esto permite que las piezas blancas tengan una mayor movilidad acordaros como he dicho en muchas ocasiones que la ventaja de espacio junto a la seguridad de los reyes pero la ventaja la ventaja de espacio es una de las ventajas más importantes en ajedrez porque afecta la movilidad de todas nuestras piezas e incrementa su valor relativo entonces en la medida de lo posible siempre vamos a procurar obtener ventaja de espacio y no jugar en dos o tres filas del tablero como está como está sucediendo aquí al al negro que se encuentra con sus piezas amontonadas y descoordinadas bueno el negro el blanco perdón jugó torre h3 caballo de 7 el negro sigue con su idea de traer el caballo de 5 torre f3 torre de h a f8 y ahora le toca jugar al blanco es un momento importante de la partida y es difícil encontrar esta jugada del blanco si no si uno no no realmente no profundiza mucho en la posición la jugada fue torre d6 torre d6 es una jugada muy fuerte vais a ver posteriormente cuál es el objetivo de torre d6 que bueno os anticipo que la idea de torre d6 aunque parezca increíble es tocar el peón de h6 y como es posible pues es posible bueno tras torre d6 el negro jugó a 5 claro el negro tiene que buscar también su contrajuego y lo busca en el blanco en el que se encuentra más fuerte la torre en a8 está bien situada para buscar una ruptura con a4 y y es donde tiene ventaja de espacio por lo tanto bueno es ahí donde está intentando encontrar su su contrajuego como os decía en lugar de a5 podéis decir bueno pero es que ahora sí que podría jugar caballo de 5 pero caballo de 5 tiene un problema grande imaginaros que nosotros vamos a evitar que nos capturen el alfil nos situamos en cuarta en cuarta del caballo esto es una pequeña regla memotécnica que os va a ayudar cuando jugáis finales de alfiles contra caballo en cuarta quiere decir entre el caballo y nuestro alfil hay una dos tres cuatro casillas y cuando nosotros nos encontramos con un alfil en cuarta siempre vamos a poder controlar a nuestro caballo rival lo veis este salto todos estos saltos están a tiro del alfil pero también pasa lo contrario que el caballo también controla al alfil vale entonces tenerlo en cuenta entonces vamos a quitar todas estas marcas para hacerlo todo más sencillo alfil de 2 imaginaros que el negro jugase de 4 buscando expandirse y ahora g5 la ventaja blanca ya es bastante palpable estamos amenazando estamos amenazando capturar el peón de h6 el caballo no está defendiendo en absoluto el flanco en el que tiene dificultad por lo tanto el caballo está mal situado ahora en d5 a pesar de que este encuentre centralizado aquí por c5 y aquí como podría jugar el negro imaginaros una jugada de espera tras river 7 la amenaza blanca es h6 y tras h6 conseguimos un peón pasado y y en el caso de que nos capturen el peón capturamos y estamos tocando la debilidad de f7 entonces veis como en el flanco de dama que es donde estaban las debilidades del negro nosotros estamos jugando con torre torre y alfil mientras que el negro solo defiende con torre por lo tanto la ventaja es bastante palpable vamos a ver cómo ha sido la partida a 5 y ahora vamos a echar esto para atrás g5 perdón a 5 y ahora la jugada fue g5 comienza de nuevo el ataque al flanco de rey el negro jugó h por g5 y aquí hay una jugada que a lo mejor parecería interesante que es la jugada caballo f5 esta jugada parece interesante porque porque defiende el punto h6 y defiende indirectamente el punto f7 al obstruirse al obstruir la 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 el cómo se dice la la trayectoria de de la torre hacia el peón de f7 pero qué sucede que tras caballo por f5 puede seguir la jugada torre por f5 muy fuerte e por f5 g por h6 g por h6 y torre por h6 posición ventajosa para el blanco no existen columnas importantes para que las torres se activen y este peón va a ser muy fuerte esto este final si queréis lo podéis ver con la máquina en el que bueno os va a demostrar claramente que el blanco tiene ventaja no me voy a detener mucho os decía h por g5 alquil por g5 y caballo f5 ahora si es posible jugar caballo f5 porque el sacrificio posicional no llega a producir la misma posición que que producía en esta posición a ver vamos a recuperarlo en esta posición vale caballo f5 torre d1 a4 b4 buena jugada es decir no abrimos líneas para conseguir bloquear el flanco en el que podemos quedarse inferiores rey c8 torre df a d3 torre a7 el negro bueno lo que pretende con esta jugada es controlar la séptima para que no le entren y tras torre d8 torre por d8 torre por d8 rey b7 hay que buscar un plan y este es otro momento crítico de la partida en el que os invito si queréis que detengáis el bueno pauséis el vídeo y lo sigáis viendo con posterioridad pensad un plan como podríais ganar esta posición y luego lo comparáis con el plan que decidió cram bueno pues cramick con buen criterio llega a la conclusión de que donde tiene ventajas en el flanco de rey donde puede crear un peón pasado es en el flanco de rey y donde están las debilidades del negro es en el flanco de rey por lo tanto necesita echar más leña al fuego como hacerlo no tiene más piezas la torre ya está activada el alfil está activado el peón en h5 está muy bien y el plan cuál va a ser activar el rey la jugada fue en rey c3 fijaros como viaja este rey hasta conseguir la ventaja final rey a6 rey d3 torre c7 rey e4 rey d7 el negro no puede activarse no puede llevar la torre a la columna d que es la que le permitiría activarse no puede torre d1 rey c8 torre d8 rey b7 rey f4 torre c8 torre d7 jaque torre c7 ya estamos llegando al final torre d3 rey c8 torre d8 rey b7 y aquí llega la jugada que yo denomino sacrificio sacrificio de 24 quillates como rematar esta posición pues de una forma brillante alfil f6 que gran jugada una jugada espectacular el negro jugó g6 que pasa si te comen el alfil si g por f6 e por f6 y a ver quién es el listo que detiene el peón de h5 imaginaros torre c8 torre por c8 rey por c8 y rey g5 rey d7 h6 y si te comen el peón comes el peón y a e5 existe la jugada que os va a recordar al vídeo que hice bueno al primer vídeo que hice de esta sección en la partida de volvini os recomiendo que lo veáis si no lo habéis visto h7 oposición en la distancia pese a que hay un peón de por medio lo veis oposición en la distancia porque hay un número de casillas impar y le toca al negro jugar tenemos que obligar que sea el negro el que mueve entonces con rey h7 el blanco gana un tiempo jugó e4 bueno e4 no jugó este es el análisis rey g7 y a rey e6 a3 le toca al negro mover le hemos ganado antes la oposición y ganamos o sea que que finura no de final la partida siguió como os digo g6 pero tras h por g6 f por g6 rey g5 el negro se rindió en vista de que caían todas sus debilidades el peón de e6 y el peón de g6 kramnik kramnik contra harikrishna el fuerte jugador gran maestro indio de 2755 puntos de elo en el torneo de samkir es una partida realmente muy sorprendente que he querido denominarla como kramnik de boss para llamar la atención de todos vosotros y que realmente disfrutéis muchísimo venga no me voy a enrollar más y vamos a empezar directamente con el análisis de la posición en la jugada 23 el negro acaba de jugar caballo de efe vamos a echarlo para atrás acaba de jugar caballo de efe a i4 y la posición del blanco está un poco constreñida harikrishna que jugaba con negras está planteando jugar f4 luego f5 y capturarnos nuestro afil gratis porque no se podría mover pero aparte de esto el blanco tiene algún que otro problema tiene un déficit de espacio generalizado las piezas blancas no pasan de la tercera fila mientras que los caballos fijaros que buenas posiciones ocupan están controlando todo el centro están además en en casillas fuertes en el caso sobre todo del caballo de c5 y el alfil de h7 aunque está escondido en esta casilla protege muy bien el enroque negro que tiene debilidad en las casillas blancas vamos a marcarlo así en amarillo y además está dominando una importante diagonal también claro entre este panorama kramnik se plantea qué hacer no podemos esperar jugar de forma pasiva o podemos jugar de una manera que competitivamente sea más fuerte aunque quizás no sea del todo precisa desde el punto de vista del análisis de las máquinas y por eso kramnik se encuentra con una jugada que es absolutamente magistral la jugada es torre de 5 y me diréis bueno y que tiene de especial torre de 5 es una jugada que además no se sabe muy bien que hace ahí la torre estaba mejor mejor en de 1 pero la realidad es que kramnik lo que está planteando es un sacrificio intuitivo muy profundo basándose en un concepto de de la debilidad o de la diferencia del valor relativo de las piezas concretamente de la fortaleza que puede llegar a desempeñar el alfil de g3 pero vamos no te preocupes que ahora lo vas a entender fenomenal la partida siguió por los cauces esperados con la jugada f5 ya sabes la jugada f5 idea llegar a f4 comérsela alfil y kramnik soltó el golpe magistral que bueno que es el que ha permitido que yo elija esta partida entre todas las que se han jugado esta semana la jugada es torre por e5 sacrificio limpio de la torre aparentemente sin una compensación a corto plazo pero después de ver el resultado de esta jugada vamos a ver que aunque quizás para las máquinas no sea una jugada del todo correcta así que desde el punto de vista práctico es muy interesante porque coloca a las negras en una situación compleja en la que tiene que decidir cómo defenderse contra un alfil muy poderoso que va a llegar a e5 vamos a ver cómo sigue la partida la partida sigue peón por torre el blanco tiene que aceptar el sacrificio y el blanco juega alfil por e5 que ha conseguido el blanco pues ha conseguido dominar las casillas negras observad que el negro no tiene el alfil de casillas negras por lo tanto es difícil oponerse a este alfil pero sobre todo ha aliviado mucho la presión del negro en el centro eliminando los peones centrales a pesar de que el negro todavía mantenga sus fuertes caballos en una posición bastante bueno bastante coordinada ahora cuáles son las alternativas el negro tiene tres formas de defenderse del jaque una de las formas es jugar caballo f6 que fue lo que sucedió en la partida otra de las formas es jugar torre f6 y otra de las formas es jugar rey g6 que parece a priori como la que da menos miedo porque nos quitamos de la clavada en la partida se jugó caballo f6 por lo tanto la vamos a ver a continuación pero vamos a ver antes que opciones tenía el negro de defensa como te decía vamos a ver por ejemplo la jugada que quizás haríamos todos o bueno no sé si todos pero la que más nos pide el cuerpo para porque nos da menos miedo la jugada de rey g6 es una jugada interesante que podría continuar por ejemplo con alfil d4 aprovechando que ahora el rey está en g6 y que está a tiro de nuestro caballo podemos jugar alfil d4 abrimos un hueco para nuestro caballo y continuamos con el ataque la partida como hubiera podido seguir por ejemplo alfil g8 el negro propone el cambio de un mal alfil porque ahora ya se ha quedado encerrado por un buen alfil nuestro que fíjate que domina toda la diagonal alfil g8 nosotros que vamos a hacer pues imagino que caballo e5 jaque rey h7 y por supuesto no vamos a cambiar nuestro buen alfil por el alfil de g8 vamos a jugar alfil b1 y bueno imagino que en esta posición jugando perfecto si se lo metemos al ordenador la posición sea favorable para el negro pero no es nada fácil jugar jugar este tipo de partida con con negras la otra alternativa cual hubiera sido decíamos que en la partida en esta posición pues se jugó caballo f6 la otra alternativa cual hubiera podido ser torre f6 parece ser que los comentarios posteriores a la partida kramnik manifestó que le preocupaba la jugada a torre f6 fíjate que es la más extraña no porque devuelve material pero bueno el análisis hubiera podido ser imagínate si torre f6 dama por b5 muy parecido a como se jugó en la partida g4 alfil f4 tocando el caballo y no solo tocando el caballo sino que si nosotros quitamos el caballo nuestro alfil queda en el aire por lo tanto ahora ya hay que hacer algo concreto alfil por torre dama por alfil caballo de 4 una buena casilla central para nuestro caballo y tras rey h8 las negras están mejor pero bueno el material está está igualado en la partida como te decía se jugó caballo f6 y dama por b5 y vamos a hacer un pequeño conteo de que es lo que ha sucedido tras todo este aluvión de cambios y de sacrificios tras dama por b5 el blanco tiene a cambio de la torre tiene tres peones pasados el de a b y c y además tiene piezas muy fuertes que están colocadas todas en posiciones idóneas casi que lo único que faltaría es que el caballo de f3 estuviese en d4 pero vamos aparte de esto los alfiles están en las mejores diagonales y la posición blanca es muy muy interesante y ahora parece que es el negro el que es el que tiene que defenderse juega caballo de c a e4 alfil d4 con la idea que veíamos en la variante anterior y le incorporamos también el hecho de que ahora el caballo de e4 está clavado y que estamos tocando la dama por rayos x la partida siguió torre df a d8 y ahora kramnik se permite este pequeño chistecito como decía un profesor mío gran maestro irisberto herrera que decía esto mucho me hacía mucha gracia h3 un chistecito porque bueno se permite una jugada tranquila que tiene su sentido es una jugada profiláctica para anticiparse a posibles mates en la octava ya que esta torre está medio en el aire y que las piezas mayores del negro ocupan columnas abiertas pues juega h3 por si necesita este rey algún tipo de escapatoria si entra el negro en octava bueno en primera fila para el blanco la partida siguió torre b8 dama e2 quitamos la dama y protegemos el peón que nos están tocando vamos a ponerlo así en amarillo y alfil g8 una jugada que bueno no parece lo más preciso quizás aquí la forma más natural de jugar hubiera sido dama b7 continuando con la presión del punto b2 pero digo que esto no es lo más preciso vamos a verlo en la partida porque tras alfil g8 el blanco evita el cambio de piezas juega alfil b1 y y la posición blanca es es muy favorable ahora es complicado detener el avance de los peones que va a ser lo que realmente va a condicionar finalmente la respuesta del negro y lo que sucedió en la partida el negro jugó dama b7 b4 comienza la avanzadilla torre 8 y aquí cramny juega muy bien en lugar de jugar teniendo miedo quitando la dama por ejemplo a dama b2 que puede ser una casilla interesante porque está apoyando el alfil en la diagonal negra que es la única que está dominando el blanco sin oposición juega directamente c4 porque digo que esto es interesante porque es importante tener muy en cuenta las reacciones del rival si nosotros aquí jugamos dama b2 de pronto nos encontramos con la jugada alfil c4 que nos está bloqueando nuestro propio peón con lo cual ahora nuestra posición no está en ventajosa por eso cramny aquí no tiene miedo juega c4 digo que no tiene miedo porque está la torre tocando la dama por rayos x y quizás este caballo podía darnos miedo que salte algún sitio y nos capturen la dama pero juega muy bien no juega muy fino c4 harikrishna juega dama c6 y aquí ya empieza a perder los papeles debido a sobre todo a la presión del tiempo esta es una jugada floja que hace que la ventaja se decante a favor del blanco como hubiera podido jugar el negro pues seguramente hubiera tenido un poco más de sentido jugar dama 6 dama 6 es una jugada con una doble finalidad presionar en el punto a3 y también presionar en el punto c6 que seguramente colocaba las blancas con alguna dificultad adicional por ejemplo tras b5 si dama por a3 alfil por e4 torre por e4 dama de 2 torre por e1 dama por e1 y bueno aquí las cosas no están no están tan claras como sucedió en la partida el blanco tiene dos peones a cambio de la torre mientras que vamos a ver que en la partida se encontró rápidamente con los tres peones pasados la jugada fue como te decía dama c6 dama b2 estamos tocando el el caballo esta que está clavado y indirectamente bueno está clavado y tocando el rey de alguna manera y la partida siguió torre de b a d8 y c5 los peones ya no tienen complejo se lanzan al avance buscando la coronación y podemos decir que la posición negra es ya bastante delicada y de hecho producto de esta situación delicada el negro va a saber va a saber que enseguida pierde los papeles tras dama e6 b5 seguimos avanzando los peones y digo que pierde los papeles por esta jugada la jugada es rey f8 es una jugada que podemos comprenderla porque evita la clavada pero claro tras rey f8 con estos alfiles con la jugada c6 ahora el rey no está en nuestra seguro y es muy difícil pagar el avance de los peones la partida siguió g6 h por g6 aquí crean y calcula bien f por g4 perdón ha dicho h por g6 h por g4 f por g4 alfil por e4 g por f3 y alfil por f6 el blanco no tiene ya material de menos y la posición blanca es devastadora el rey este está en el aire no tiene ningún peón alrededor los tres peones están pasados el blanco no tiene material de menos estos alfiles son auténticas bestias están todas las piezas jugando prácticamente queda poco más que rendirse el negro jugó torre d6 ya estaba muy sobrepasado por el tiempo pero bueno la partida siguió un poco más fue alfil g7 jaque rey f7 y tras alfiles alfiles 5 el negro se rindió porque hay ya demasiadas amenazas por ejemplo para los que luego me decís que cortó los vídeos demasiado rápido ahora mismo estamos tocando la torre como puede jugar el negro en esta posición imagínate si quita la torre si quita la torre alfil h8 interesante no para entrar en b7 con mate y como defiendes esto por ejemplo si reyes 7 te van a dar mate por todos los lados dama b4 jaque única defensa torre torre d6 y alfil por f3 si nos comen la torre daba por dama jaque y ya me diréis cómo se sigue esta partida y si en esta posición vamos a ver aquí fue cuando se rindió y si en esta posición yo que sé por ejemplo come f por g2 pues alfil por d6 y el negro no tiene nada no puede por ejemplo si intenta cosas raras como venirse por aquí a dar mate en h1 tenemos por ejemplo dama a2 jaque tenemos mil jaques donde darle no por ejemplo rey g7 dama a1 jaque rey f7 alfil de 5 y en alguna de estas le vamos a dar mate seguro rey g6 y bueno nos comemos el peón y ya está y luego le daremos mate en cualquier sitio vale bueno hasta aquí el vídeo de hoy también te anuncio una importante novedad que voy a contarte en los 3 o 4 próximos días y te recomiendo que estés atento al canal porque creo que te va a interesar mucho gracias por seguirme suscríbete compártelo darle a la manita arriba y como siempre te digo un cordial saludo que tengas una buena semana gracias por ver el video